El nuevo técnico de la selección Colombia de mayores no solo tiene un gran reto en la Copa América de Brasil 2019, sino que también le interesa vivir de cerca el proceso de las selecciones menores. Queiro ya entabló diálogos con los técnicos de las selecciones juveniles, tanto con Arturo Reyes como con el profesor Héctor Cárdenas. Bueno, en este momento estamos expresando preocupaciones e intentando construir una proximidad para buscar soluciones para que todos podamos hacer un trabajo tranquilo y con mucho suceso, que es al final lo que todos esperan y desecan. Los problemas son muy cerca, todos tenemos los mismos problemas, más o menos. Entonces estamos buscando soluciones para hacer un trabajo integrado, un trabajo colectivo, armonioso y construir una familia desde los niños hasta la equipa de mayores. El portugués sabe que reemplazar a Pekerman por el carisma y el trabajo que dejó el argentino no será fácil, pero manifiesta sentirse muy tranquilo y bien recibido por el país. Con mucho cariño, estoy muy grato, estoy sentiendo un cariño muy grande, entonces eso me da solamente más responsabilidad. Lo tomo no como un cumplimiento, pero con una responsabilidad muy grande y estoy muy focado para hacer lo mejor, intentar llevar Colombia adelante, que es mi sueño, es mi ilusión, llegar aquí, servir bien y a todos, a la gente, principalmente, traer orgullo y mucha felicidad.